Música Bueno, en estos momentos estamos haciendo ingreso por primera vez a la reinauguración de la Casa de la Cultura, a la renovada Casa de la Cultura Así que bueno, vamos a ingresar, nos van a tomar la temperatura aquí, también sanitaria 36 Perfecto, ¿vieron? Bueno, estamos aquí con Augusto Ramírez que nos vio aquí de sorpresa, nos contó que algunas piezas de arte que están por aquí Pertenece a él, así que que nos cuentes cómo es la experiencia, cómo viviste este proceso artístico Todo muy bonito, me encanta que se hayan abierto como los espacios, como a la cultura Se ha abierto este espacio donde cualquiera puede entrar, cualquiera que esté con motivación puede venir Música Bueno, aparte de la sala de arte tenemos acá una biblioteca, se ve que tiene de todo Así que vamos a ver qué hay aquí arriba, un fotógrafo Bueno, como podemos ver cuenta con una tremenda cantidad de libros y también podemos ver aquí que hay, hay poemas 15 poetas de Linares Y están muy bonitos Mi nombre es María Teresa, yo soy artesana hace hartos años, hago tallado en vidrio, si ustedes pueden apreciar, tengo mucho diseño distinto, son todos los entregos personalizados, van con el nombre, con el texto que quieran escrito en ellos ¿Cómo te sientes tú con la reinauguración de la Casa de la Cultura y este espacio que le dieron a los artesanos? Hacía falta, aparte que del año pasado no teníamos feria, invitación, nada, entonces esto en el fondo reactivo un poco Linares Muy bonito hasta que hoy día ya se abra la Casa de la Cultura, porque yo la conocí antes, imagino que ahora está maravillosa ¿Usted trabaja solita o tiene algún grupo ahí? Sí, yo trabajo con mis hijas, tengo mi nieta de 18 años que hace todo eso, tengo la otra hija que me hace esto, que es los telares murales, murales decorativos se llaman esto En realidad estamos bastante contentos con la apertura, es significativo también que vuelva a resurgir, digamos, esta instancia que lo agrupan a todos los artistas, cultores del arte y también la elaboración de nuevas disciplinas también que se suman a Linares, digamos, un poco más actualizados en tiempos de pandemia Mucha gente me ha preguntado por redes sociales si es verdad que tengo Twitter o no tengo Twitter Y yo solo quiero decir ¡No tengo Twitter! ¡No tengo Twitter! Todo esto que ustedes ven en esta mesa es producción de él mismo, entonces queremos saber de dónde sacas la inspiración para hacer estos libros, cuánto tiempo te ha tomado hacer todo esto que vemos acá Uno se crió con la cuestión de los libros, leyendo desde mucho tiempo, por ahí por los 70 empecé a escribir algunas primeras cosas y así fueron saliendo De hecho, por ejemplo, esto cosecha en mi tiempo de temporero, de altas melgas y de varios huertos salieron estas adivinanzas Cuentos para niños de 5 a 95 años, en aquellos tiempos en que no había luz de leche en las casas Alrededor de un bracero se entretenían escuchando la historia de un buen contador de historias Bueno, es un proceso totalmente nuevo para mí, que significó trabajar en conjunto, en equipo, con todas las organizaciones artísticas y culturales Linares En realidad, los artistas estábamos acostumbrados a andar como gitanos y hoy día tener una casa Hay que puro venir a la Casa de la Cultura, a todos, desde las poblaciones, desde los colegios, desde donde quieran venir Estamos aquí y estamos abiertos para que construyamos juntos el Linares que queremos